Todavía no la dejan descansar. Que le manden un porcentaje a mis sobrinos ahí de las ganancias. Este mes de diciembre se cumplirán 10 años de la muerte de Jenny Rivera, pero lo cierto es que desde su partida su familia ha tenido fuertes distanciamientos. Y muchas peleas. Y al parecer esta vez no será la excepción. Vean nada más qué opinó Lupillo sobre los homenajes. Pero sí le recomiendo a todas las personas que le van a hacer un homenaje a mi hermana que le manden un porcentaje a mis sobrinos ahí de las ganancias de los comercios. Lupillo dijo no estar interesado en sacar provecho de la imagen de su hermana, refiriéndose a sus hermanos Juan y Rosy Rivera, quienes como bien sabemos aseguran sus ganancias en estas fechas. Yo no tengo planes, no me gusta planear nada en ese tiempo. Que le manden un porcentaje a mis sobrinos ahí de las ganancias de los comercios. Sin duda un evento de tal magnitud como fue la muerte de la diva de la banda ha marcado mucho los corazones, dejando a todos helados de la impresión. Uno de ellos fue el conductor Gustavo Infante, quien no se creyó la noticia en su momento. Estaba yo desayunando y me habla Azucena, y dice Gustavo que supiste que desapareció el avión de Jenny Rivera. ¿De qué me estás hablando? Se me empieza a hablar y sí se había perdido. Y cómo olvidar los tuits de Paulina Rubio, porque compartían un programa en ese momento. Y de ahí toda la historia que pasó en 10 años, desde el manejo de su dinero hasta los disgustos que todavía no la dejan descansar en paz. Entre los hijos, con los hermanos de Jenny, el manejo de su dinero, de sus empresas, con Doña Rosa, con el papá. O sea, es una familia que no ha parado y pues todo. Eso sí, la prensa no desaprovechó la oportunidad y cuestionó al cantante por el humilde automóvil que acaba de comprar, valuado en más de medio millón de pesos. Pues no, no tiene nada de lujo el carro. Andamos normales, andamos de bajo perfil, como quien dice. Finalmente para cerrar con broche de oro, nos confesó cómo va el proceso de su tatuaje inspirado en Belinda. ¿Será que ya lo borró por completo? Ahí lo estamos trabajando ya, ya. ¿Cuántas sesiones? Falta una sesión más. En otros temas, te chismeo que la conductora Chiqui Delgado no se quedó callada y respondió a quienes la criticaron por su escotado vestido de gala en Mira Quien Baila. Aquí te cuento todos los detalles.